¿Qué ha pasado? Pues nada, estaba yo con mi chica y le he dicho que no quería estar con ella. Y me ha hecho una herida, perdón. Tengo aquí un corte y vamos a hablar al hospital. ¿Lo habéis escuchado, verdad? Han discutido por qué él quiere dejarla y ella le ha hecho un corte en el ojo que requiere de atención hospitalaria. Bien, pues ahora atentos a la actuación del policía cuando habla con la chica. ¿Ha recibido? ¿Perdón? Solamente por la ruptura, esto no es habitual, ¿no? Está a 80, a 60. A esta chica también hay que mirarla. Sospechamos que pueda tener golpes dentro. Mejor la subir a la ambulancia para que le eche su vistazo. ¿Cómo le podría pensar esto? Bueno, puede ser con el anillo... No me acuerdo. Vale, vale, vale. A mí me ha venido un momento a veces de daño, que no quería tener... Mira, viene el Samuel a hablar contigo, ¿vale? Pide que la ambulancia la atienda a ella. O sea, pese a que las dos versiones indican que sella la agresora, el policía sigue viendo más probable que ella pueda tener algún golpe, aunque ninguno de los dos haya mencionado tal cosa. La vez anterior la atreví porque me sentí muy presionada, entonces, bueno, de ahí he tenido algunas... ¿Alguna discusión? Sí, yo he empezado a creer que todos los chicos son su padre. Si os fijáis, acaba de confesar que no es la primera vez que lo agrede. En cambio, la gente sigue llamándole a discusiones y quitándole importancia. ¿Y a él cómo lo estarán tratando? Pues en esta imagen lo tenéis. Al chico lo están cacheando como si fuera un criminal, cuando es ser el agredido por su pareja. Así que toma igualdad. Y ahora atentos a la decisión que toman los policías. Sí, estoy más tranquilo. Me duele mucho la cabeza y estoy seca. Necesito agua. Pues nada, pues a dormir y a descansar, ¿vale? Sí, sí, no te voy a intentar. Sí, ¿has agredido a tu novio, el cual va a tener que ir al hospital a ponerse puntos de sutura? Pues nada, a dormir tranquilita que mañana será otro día. Esto me ha chocado tanto que he querido comprobar si es el procedimiento habitual de la policía. Y precisamente en el mismo programa hay una herida similar por una pelea entre dos hombres. Si hay puntos es un delito y me lo llevo. Si no hay puntos, no es delito, no me lo llevo. ¿Os ha quedado claro? Vamos a repasarlo. Si eres mujer. Pues nada, pues a dormir y a descansar, ¿vale? Si eres hombre. Si hay puntos es un delito y me lo llevo. ¡A que mola ser mujer en España!